Adequipa aún no cuenta con un nuevo gerente de salud. Esto se debería a que la gobernadora estuvo de viaje en Lima y recién estaría evaluando los perfiles de los candidatos a este cargo regional. Como les indiqué, justamente el día de ayer dicen hoy día me voy a personal al gobierno regional, voy a tener una reunión, vamos a evaluar unos perfiles y de acuerdo a eso también se va a pasar al área de recursos humanos para que se pueda ver si se cumplen los perfiles y ya vamos a estar viendo... Desde la semana pasada la gobernadora se viene evaluando. ¿A cuánto tiempo más se va a tener para un nombre? Porque desde la semana pasada se viene evaluando. Sí, el recorrido es que recién me ha entregado la carta el día jueves y como saben todos los viernes he estado en Lima. Sábado y domingo hemos tenido la visita de los ministros, el día de hoy yo estoy recándome, dicen... Gutiérrez Canahue no quiso dar nombres, pero lo que se informó es que a más tardar este martes se estaría designando un nuevo titular en salud para que continúe el proceso de la vacunación contra la COVID-19. No estamos esperando, también tenemos que evaluar. No podemos ir y decir, bueno, ahorita se fue una persona y pongamos a una... ¿Cuáles son los nombres de las personas? ¿Cómo? ¿De las personas que están evaluando la gente? Como les he indicado, yo creo que ya el día de hoy por la tarde, mañana en la mañana, se va a saber el nombre. ¿Se va a decir el nombre? No, no les puedo anticipar, aún no sería una mentira también decirle a esta persona va a ser. ¿Para cuándo estaría? Creo que, como les he indicado, al máximo mañana en la mañana van a tener ya el nombre de la persona que va a estar sustituyendo al doctor Salazar. Esperemos que estos anuncios por parte de la gobernadora se cumplan y no sean más palabras y promesas de las autoridades regionales.